Bueno mi gente chula, preciosa, sea bienvenido a un nuevo video de Darwin Vásquez Hoy nos hemos venido a una aventura más, como ustedes me habían comentado que querían que les hiciera video afuera Entonces yo me vine afuera, me echaron de la casa y yo me vine Decirle de que ando sola como siempre, no, no ando sola como siempre Hoy hemos venido a una grullita así, a un animalerito, en busca de una rica y deliciosa fruta que se está dando en estos momentos en este país En estos charralitos, que ustedes ya se imaginarán, verdad, que serán este, este bichito Ya ven, pueden ver una criatura de que ella es, si ven es normal Vaya, así que déjenme decirles que ahorita ando en busca de mangos Y fíjense que yo, el día de ayer yo les iba a hacer un video, pero fracasé en el intento Así que hoy me vine para acá y acá si hay Así que no se despegue de su teléfono, que esto va a estar muy bueno, esperando le guste Y si se le va a antojar, pues lo siento mucho, no le voy a poder dar Pero si usted quiere venir a comer, puede venir a hacerlo Ojalá que todavía hayan, si no, díganme, yo les voy a congelar uno Así que no se despegue de su pantalla, que esto va a estar bueno Saluditos a todos, bendiciones Y les voy a enfocar un poquito aquí de cómo están estos chunches aquí Aquí hay mangos al escoger Hay mangos tiernistillos Miren que el enfoque de mi teléfono no es muy bueno va a ver Pero si pueden ver allá arriba Está cargado Así que mi gente, andamos aquí en la montaña Andamos una buena manadita Como pueden ver Aquí está el paisaje Así que se los voy a mostrar un poquito Y pues esperando les esté gustando este video Como les decía Y que les dejen su like Comenten, compartan A todas sus familias, sus amigos Compadres Madrinas, padrinos Y todo Así que voy a hacerles una pequeña pausa Para mientras bajamos mangos Para luego Que ustedes vean cómo los hicimos Así que no se despegue de su teléfono Que ya vamos a regresar Si me veo Hello gente Andamos en busca de los mangos Pero vieron que esto nos ha salido bien Porque ya me reventé tres veces la cabeza Y no he bajado Así que valoren el juez Ay ¿Quién dijo que los pingüinos no podían durar? Enfocame ahí lo que va a hallar Me voy a bajar de aquí No puedo bajar No puedo bajar Ay no, muy bajito ando Con esta ramita que ya veis Que estaba Con la varita así Con la varita así Vamos a empezar a pelar ya Para que no Dime que no te vas a ir Con fuerza aquí Con fuerza Ya llegué aquí arriba otra vez Ya Bueno gente Ya aterricé del palo Vamos a echar la salita Uy perdón por los dedos ahí Pero Lo siento Fue muy regadita Vamos a preparar Si se fijaron Si se fijaron Me ha costado Bajar estos manguitos Espero ahí les guste el video Les den like Comente Comparta Y pues ya verá Que ahí le vamos a hacer Muchas cosas Vaya Vaya si se quedan Está delicia gente Si se le antojó Pues no puedo hacer Pues no puedo hacer más nada Te voy a enchilar Deja de estarte riendo Duro huevo Si está duro Si aquí no hay problema No está Vaya gente Así que así está quedando Este chunche Este volado Vaya gente Vaya gente Así que este Así dejarlo Porque los de abajo Van a quedar volados Vaya así que Así quedó esta delicia Esta belleza Quitamos los dedos Así ha quedado Mire gente Vaya mi gente Así que Con estas imágenes Nos vamos a ir despidiendo Y Si ustedes quieren venir A comer mango Aquí hay A noya no Así que Si les ha gustado Este video No olviden suscribirse Dale like Comentar Y compartir Así que Nos vemos en una próxima Espero les haya gustado Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video